¡Vamos! El amor, el amor por la plata El congreso nos roba Haga algo vizcarra Si al final siempre a todos perdonan Porque a todos sobornan Que vuelta per señora Yo quiero ser un juez porque mucha plata Yo va a poder levantar Pero lo haré caleta, no vayan a chuponearme Por ti no pongo el pecho, bullden Y por veces rid la voy a jugar Salieron ya mil audios y quiero que me los pasen Pero eran gemidos, pero eran gemidos Que vergüenza cuando abrí esos audios Frente a mis tíos, juego te lo pido Ignora ese tío Esto pasa cuando sus viejos se casan Pero son primos Estoy deprimido Gratis he pedido Pero trabajo por residuos No, tranquilo, puedes ser congresista Relájate Pero eres gerente Pero roban, no mandan tu hogar, no pasa nada Te lo dije Todo bien Todo bien Todo bien